Oiga mis amigos, una preguntita, a ver si la has visto, pasa en mi paloma Oiga mis amigos, una preguntita, a ver si la has visto, pasa en mi paloma Ella me abandonó sin ningún motivo, dejando herido a mi corazón Ella me abandonó sin ningún motivo, dejando herido a mi corazón Yo la quería, yo le adoraba, dentro de mi pecho, con mi loca pa' Dios Yo la quería, yo le adoraba, dentro de mi pecho, con mi loca pa' Dios Escuchen amigos, estas descripciones, era bien bonita, media coqueta Escuchen amigos, era cariñosa, y machinadita, realmente ella amaba ¿Cuánto he sufrido por quererte tanto? ¿Cuánto he sufrido por quererte tanto? ¿Cuánto he sufrido por quererte tanto? ¿Por qué llorando por quererte tanto? Ay Carmencita, como de apagar ¿Qué malas pines todo el amor piquito? ¿Qué malas pines todo el amor piquito? Y ahora sí, vamos bailando Carmen Guamalazo Por sentimiento guancialense Con nuestra provincia de Yavos Con cariño Vamos a romper ese timal Oye, verosito Y así, claro Santiago Y así, claro Santiago